El Dr. Salinas advirtió a Gaviota que en Casablanca se podía encontrar a todas las Vallejo. Ella le dijo que sí, que sabía la razón. Sebastián, por su parte, quiere evitar que haya un problema con Gaviota en Casablanca y este habla con Paula y le dice que aplace su viaje a este lugar y que además de eso no lleve a las demás mujeres. Paula le dice que esa es su casa y además ella vivía ahí con su marido y puede invitar a quien se le dé la gana. Sebastián le dice que sí, que está bien, que ella puede invitar a quien le dé la gana, pero que deje eso para otro día porque él sabe las intenciones que ella tiene, que ella lo único que quiere es fastidiar a Gaviota. Paula le dice que no, que no quiera convencerla porque ella va a hacer lo que le da la gana. Así Sebastián no logra qué hacer. De igual manera, Gaviota contará con suerte y al parecer no podrá encontrarse con estas mujeres y la reunión le saldrá muy bien, aunque Iván sí intentará fastidiarle la noche.